A veces vemos el dinero como algo que todos requieren o buscan, y no es mentira, pues es verdad que pasa. Sin embargo, mantenerlo y multiplicarlo sí que resulta una tarea mucho más complicada, pero no una que usted no pueda lograr. Estamos seguros de que tiene todo lo necesario para convertir solo un dólar en millones, y hoy para eso le vamos a enseñar centenarias técnicas, reglas doradas del dinero, que cambiarán por completo su vida y sus finanzas. Y es que si de verdad quiere lograrlo, quédese hasta el final del vídeo, donde se encuentra el conocimiento final y absoluto de todo. Comencemos. Regla número 1. Gasta menos de lo que ganas. Gastar menos de lo que gana puede parecer un consejo obvio, pero a millones de personas les cuesta seguir esta regla. Vivimos en un mundo materialista donde muchas personas están más preocupadas por obtener el nuevo iPhone que por ahorrar para la jubilación, y este tipo de decisiones financieras miopes a menudo conducen a gastar más de lo que ganan. La verdad es que, si alguna vez desea alcanzar la libertad financiera, debe gastar menos de lo que gana y guardar la diferencia. Al guardar este dinero, te das muchas ventajas que te da tener dinero en el banco. Por ejemplo, si pones ese dinero en un fondo de emergencia, puedes volar por todo el país en un instante para atender a un familiar enfermo. Si usa ese dinero ahorrado para iniciar un negocio, podría duplicar o triplicar sus ingresos una vez que su empresa sea rentable. Mejor aún, si invierte ese dinero sabiamente y acumula suficientes ahorros financieros, puede dar su aviso de dos semanas en el trabajo y jubilarse temprano. Entonces, si desea alcanzar cualquiera de estos objetivos financieros, debe saber cuánto gana, que es la regla número 2. Regla número 2. Sepa cuánto dinero gana por hora. Administrar mejor su dinero solo comenzará a tener lugar cuando comprenda cuánto gana por hora. Si trabaja por un salario y desea saber cuánto gana por hora, haga este cálculo rápido, tome la cantidad de semanas que trabaja en un año, que es 52 veces las horas que trabaja por semana. Luego, divida su salario por este número total de horas trabajadas en un año. Entonces, por ejemplo, si gana 7 mil dólares y trabaja 40 horas a la semana, habría trabajado 2 mil 80 horas en un año. Su salario 7 mil dólares, dividido por 2 mil 80 horas haría que sus ganancias por hora fueran de aproximadamente 3,3 dólares. Si, en cambio, trabaja por un salario por hora, entonces, por supuesto, cualquier cantidad que se establezca en su contrato de trabajo como su tarifa por hora es lo que gana por hora. Ahora que sabe cuánto gana por hora, puede usar esta cifra para guiar sus decisiones de compra. Lo que quiero decir con esto es que cada vez que considere comprar algo, debe preguntarse cuánto tiempo está intercambiando a cambio de ello. Por ejemplo, si gana 20 dólares por hora en su trabajo, comprar esa camiseta nueva de 100 dólares es realmente 5 horas de su tiempo. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente vale esa camisa 5 horas de trabajo como esclavo? Cuando comience a ver sus compras bajo esta luz, será más consciente de la inversión personal que supuso ganar este dinero, lo que le hará pensar dos veces antes de gastar frívolamente y, en última instancia, le permitirá ahorrar más dinero con el tiempo. Y además de ahorrarle más dinero, también puede motivarlo a ganar más. Usando el mismo ejemplo de la camisa de 100 dólares, tal vez quiera poder pagarla en solo 2 horas de trabajo. Use ese punto de referencia para motivarlo a aprender nuevas habilidades que le permitirán aumentar sus ingresos para que las compras más grandes se vuelvan menos onerosas desde el punto de vista financiero. Regla número 3. Cree un presupuesto y realice un seguimiento de sus gastos. Si le pregunta a la persona promedio qué porcentaje de sus ingresos gastó en gastos de manutención y entretenimiento el mes pasado, probablemente no lo sepa. Probablemente recibiría la misma mirada en blanco si les preguntara cuánto ahorraron el mes pasado. Esto no es sorprendente, ya que el 61% de los adultos estadounidenses no emplea ningún tipo de presupuesto. Sin embargo, este ejercicio financiero es crucial para lograr el éxito financiero. De hecho, un presupuesto puede ser la herramienta financiera más importante que existe, pero solo es tan bueno como lo bien que está construido. Es por eso que debe confiar en un sistema de presupuestación probado como el método 20, 30, 50. Esta técnica de elaboración de presupuestos funciona dividiendo sus ingresos de la siguiente manera. El 50% se destina a gastos de manutención como alquiler, servicios públicos y pero el hecho de que su presupuesto esté completo no significa que su trabajo haya terminado. El siguiente paso es el seguimiento continuo de sus gastos. Hoy en día, muchas personas conectan sus tarjetas de crédito a aplicaciones como Mint que clasifican automáticamente sus compras en sus categorías de presupuesto. Sin embargo, está bien si desea adoptar un enfoque más antiguo. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento de sus gastos en la aplicación de notas de su teléfono y agregar manualmente los totales al final del mes. De cualquier manera, siempre que tenga una cuenta de todo el dinero que ha gastado al final del mes, podrá identificar cuánto ahorró y qué tan bien se adhirió a sus categorías de gasto. Regla número 4. Simplifica todo. Muchas personas luchan en la administración de su dinero debido a la cantidad de esfuerzo que puede requerir. Desde el seguimiento de sus gastos hasta la gestión de su objetivo de ahorro, el ancho de banda mental que puede consumir la gestión del dinero puede ser un obstáculo. Pero observe como dije que es por cuánto esfuerzo puede tomar. Las personas más hábiles financieramente saben que la clave del éxito financiero es hacer que todo sea lo más simple y fácil posible. Por ejemplo, en lugar de tirarte de los pelos tratando de realizar un seguimiento de todas las fechas de vencimiento de los estados de cuenta de tus cuatro tarjetas de crédito, ¿por qué no seguir usando una sola tarjeta? O, mejor aún, ¿por qué no cambiar a usar solo una tarjeta y configurar el pago automático de facturas? Los trucos simples como este son fundamentales para mantener la administración de su dinero lo más fácil posible y, como creo tanto en esta regla, quiero analizar algunos ejemplos más que harán su vida mucho más fácil. Cuando se trata de invertir, una de las mejores maneras de asegurarse de que no solo recuerde contribuir continuamente a sus fondos, sino que también aproveche el promedio del costo en dólares, es establecer contribuciones automáticas. En esencia, lo que esto hace es extraer efectivo de su cuenta bancaria, y usar el dinero para que este sistema automatizado funcione, primero debe tener dinero en su banco para trabajar. Una de las mejores cosas que puede hacer para aumentar sus esfuerzos de ahorro es establecer deducciones automáticas de su salario con su empleador. En esencia, lo que estas deducciones le permiten hacer es enviar parte de su cheque de pago directamente a una cuenta de ahorros en lugar de que el monto total vaya directamente a una cuenta corriente. Asignar el 10 de sus ingresos después de impuestos a su cuenta de ahorros es un excelente primer paso para automatizar sus esfuerzos de ahorro y, si desea aumentar la rapidez con la que ahorra dinero, pídale a su jefe que deduzca el 20%, el 30% o cualquier porcentaje que funcione. Lo mejor para ti. Además de la pensión mental que proporciona la configuración de sistemas automatizados, simplificar sus responsabilidades financieras también es más seguro. Por ejemplo, cuantas más tarjetas de crédito tenga, más posibilidades tendrá de robo de identidad. Solo en 2018, más de 14 millones de estadounidenses fueron víctimas de robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito, lo cual es solo otra razón por la que debe mantener sus finanzas lo más simples posible. Pues listo, ahí está, ahí tiene las reglas de oro. Las mejores de todas las reglas, consejos y principios que se le pueden dar para que mantenga, controle y multiplique su dinero como si fuera un juego de niños, solo necesita y solo le falta empezar a aplicarlas todas desde este preciso momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.